Buenas tardes, estamos aquí en un encuentro entre búhos contra halcones en la categoría intermedia por aquí Ambos equipos se dan un saludo Y bueno, estamos a unos segundos de comenzar el partido Aquí en el casco de Santa Tomás Primera oportunidad para la ofensiva de Búhos Vendrá segunda oportunidad Y cuatro yardas por avanzar Primera oportunidad para la ofensiva de Búhos El centro es malo Y bueno, quedará en una pequeña mala posición La ofensiva de Búhos Vendrá segunda oportunidad para su ofensiva Y largo por avanzar ¡A cubrir, mi Dios! ¡A cubrir, mi Dios! ¡A cubrir, mi Dios! ¡A cubrir, mi Dios! Vendrá primera oportunidad para la ofensiva de Búhos Segunda oportunidad para Búhos Segunda oportunidad para Búhos Tercera oportunidad para la Universidad Veracruzana. Tenemos a los españoles al inicio de la jugada. Es un falso arranque por parte de la defensiva. Primera oportunidad nuevamente para la Universidad Veracruzana. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a su papá! ¡Vamos! 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 Si no pasó, ni pasará, porque los jugos no los dejarán. Si no pasó, ni pasará, porque... ¡Crisanto! ¡Muy vas a echar la bola! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Muy rápido, recuerdo! ¡Vamos! ¡Ahí va a faltar, ya arrúbate la bola! ¡Bien, gordo! ¡Bien, hijo! Cuarta oportunidad para la Universidad Veracruzón. Vendrá la primera oportunidad para la ofensiva de Bus en la yarda 5. Bus en la us severe mañana. Bus en la hermosa. Bus en la ciudad. Bus en la ciudad. Bus en la red. Bus. Bus. El pase es incompleto por parte de la ofensiva de Búhoz. La patada no es buena y vendrá la primera oportunidad para la ofensiva de Alcones. Primera oportunidad para Alcones desde la charla 46. Hace un acarreo por el centro y... Tendrá lo que será la segunda oportunidad y dos yardas por avanzar. Primera oportunidad nuevamente para Alcones. Tenemos un panzarrón que por parte de la ofensiva por lo que se requerirá nuevamente en primera oportunidad. Hacen un acarreo por el centro y venga a segunda oportunidad. Y nueve yardas por avanzar. ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajajajaja! ¡Ajá, jajajajaja! Y el pase es completo. Y el pase es completo Primer gol para el equipo de halcones Hace un acarreo por el centro y se mete hasta la zona de notación Por parte del equipo de halcones Vendrá el intento de punto extra por parte de la Universidad Veracruzana Brinquenle El punto extra no es bueno Tenemos un castigo dentro de la patada Y hasta el momento llegamos a un marcador de 6 a 0 Favor halcones Aquí en el campo de Santo Tomás Los oficiales nos indican una actitud antideportiva por parte del equipo de búhos Primera oportunidad para la ofensiva de búhos desde la yarda 25 Segunda oportunidad para la ofensiva de búhos en este segundo cuarto El pase es incompleto El pase es incompleto El pase es incompleto Están en la mitad del campo Su yarda 50 Y vendrá primera oportunidad para la ofensiva Coribac la hace personal Conecto 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 los oficiales. Los oficiales nos indican que es sujetando por parte de la ofensiva por la que bueno, es ahora realmente la jugada. Segunda oportunidad para la ofensiva de Búhos después del castigo y 12 yardas por avanzar. ¡Vamos! 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 El pase es completo y viene nuevamente la primera oportunidad para la ofensiva de Búhos. ¡Vamos! 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 El pase es completo y está en las 6 yardas del primer y 10 la ofensiva de Búhos. El pase es interceptado y vendrá primera oportunidad para la ofensiva de la Universidad Veracruzana. ¡Vamos! 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 Salta una vez más y regala la defensiva así. ¡Vamos! El pase es completo y sigue corriendo las piernas y bueno, consigue un excelente avance para y vendrá primera oportunidad para su ofensiva. El pase es incompleto por parte de la ofensiva de halcones. Y vendrá cuarta oportunidad y tres guardas por avanzar para conseguir el primer 10 nuevamente. El pase es incompleto. Vendrá primera oportunidad para la ofensiva de voz. Vendrá una carrera y vendrá segunda oportunidad y cinco guardas por avanzar. Vendrá una carrera y dos guardas por avanzar para la ofensiva de voz. Vendrá una carrera y dos guardas por avanzar para la ofensiva de voz. Vendrá una carrera y dos guardas por avanzar para la ofensiva de voz. Vendrá una carrera y dos guardas por avanzar para la ofensiva de voz. Vendrá una carrera y dos guardas por avanzar para la ofensiva de voz. Vendrá una carrera y dos guardas por avanzar para la ofensiva de voz. Tenemos un castigo por parte de la defensiva de Boos por los teledores automáticos al equipo de Boos. Una actitud antideportiva en contra de los que tendrán la oportunidad para la ofensa de la Universidad Veracruz. Intenta hacer una correa por el centro y únicamente conseguirá un par de yardas y vendrá segunda oportunidad y seis yardas por avanzar. El pase es muy largo y vendrá tercera oportunidad y las mismas yardas por avanzar por el equipo de Boos. El pase es interceptado por el equipo de Boos. Intenta hacer una carga por el centro. Bueno, vendrá segunda oportunidad y las mismas 10 yardas por avanza. Tercera oportunidad y 4 yardas por avanza. El pase es incompleto, vendrá cuarta oportunidad para la ofensiva de búhos. Pública oportunidad para la ofensiva de halcones. Después de la patada del espeje donde el equipo de búhos los deja en una zona muy peligrosa para la ofensiva de la Universidad Veracruzana. Tenemos unos castigos dentro del campo. Y será por parte de la ofensiva de halcones por lo que vendrá nuevamente segunda oportunidad. El pase es incompleto. El pase es completo. El pase es completo. Nuevamente para la ofensiva de halcones logran salir de la zona peligrosa en la que se encontraban. Los oficiales no se indicaron que no lograron lo que fue la primera oportunidad. Abren los huecos y ahora sí vendrá la primera oportunidad para la ofensiva de halcones. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar para la ofensiva de halcones. Consiguió un buen acarro y vendrá nuevamente primera oportunidad para la ofensiva de halcones. Muchísimas gracias conectados a los palcones. Dos más con el número 40. ¡Vamos, 4 zuppo! ¡Ya corrió! Vendrá la segunda oportunidad para el equipo del Conex. ¡Vamos, seis! ¡Llegan las cores! Y cuatro yordas por avanzar. Quedan 40 segundos dentro de este segundo cuarto. Con marcador hasta el momento de 6 a 0, favor, halcones. ¡Pase, pase, pase! Es largo y bueno, el pase es incompleto. Cuarta oportunidad para el equipo de halcones y una charla por avanzar. Se presa el castigo, se presa el castigo, se presa el castigo, se presa el castigo, se presa el castigo. Pero eso es castigo por parte de la ofensiva de halcones. Vendrá nuevamente cuarta oportunidad para la ofensiva. ¡Vamos! ¡Llegan las cores, niños! ¡Vamos! 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 Un acarreo por el centro y conseguirá mover el balón hasta la yarda 25. Los oficiales nos indican que termine el segundo cuarto. Con esto dará inicio al tercer cuarto de este encuentro entre búhos contra halcones. En el campo de Águilas Blancas, aquí en el casco de Santo Tomás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Primera, vendrá segunda oportunidad para el equipo de Alcones. Logra quitarse varias tacleadas y bueno, no conseguirá un gran avance dentro de su Vendrá tercera oportunidad, línea para el equipo de Alcones. Y el pase es incompleto. ¡No es seguro! ¡Mira la bala! ¡Gracado! El segundo cuarto para esta segunda mitad La responsabilidad de tierra abre el equipo de los dos Segunda oportunidad y no villarres por avanzar para la ofensiva de Búhos Números 12 ¡Vamos, corre, vamos! La segunda clase personal Y vendrá lo que será Tercera oportunidad para la ofensiva de Búhos y cinco yardas por avanzar ¡Vamos, Búhos! 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 La jugada anterior tuvo su castigo por parte del equipo de halcones ¡Vamos, Búhos! ¡Vamos, Búhos! ¡Vamos, Búhos! Pase incómodo! ¡Vamos, Búhos! ¡Vamos, Búhos! ¡Vamos, Búhos! ¡Aí te vas, Crisanto! En este drive el equipo de Alconi no logra mover las cadenas, por lo que tendrá que entregar el balón. Primera oportunidad para la ofensiva de Búhos, y el pase es incompleto, intenta buscar a su receptor número 3. Segunda oportunidad y las mismas 10 yardas para avanzar. Primera oportunidad para la ofensiva de Búhos, y el pase es incompleto, intenta buscar a su receptor número 3. Un balón suelto, y bueno, el equipo de Alconi se recupera el balón y vendrá nuevamente su ofensiva para mover las cadenas. ¡Llegale! ¡Prómate el balón! ¡Llegale! ¡Prómate el balón! ¡Prómate el balón! ¡Llegale! ¡Prómate el balón! ¡Prómate el balón! ¡Prómate el balón! ¡Prómate el balón! Otra oportunidad para la ofensiva de halcones y venir a la patada de despeje para entregar el balón, para que venga la ofensiva de búhos. ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! El pase es interceptado. En su segunda intercepción queda en la charla 35 para que venga su ofensiva en este tercer cuarto con marcador hasta el momento de 6 a 0 por favor Halcones de la Universidad Veracruzón. En su segunda intercepción queda en la charla 35 para que venga su ofensiva en este tercer cuarto con marcador hasta el momento de 6 a 0 por favor Halcones de la Universidad Veracruzón. En su segunda intercepción queda en la charla 35 para que venga su ofensiva en este tercer cuarto con marcador hasta el momento de 6 a 0 por favor Halcones de la Universidad Veracruzón. En su segunda intercepción queda en la charla 35 para que venga su ofensiva en este tercer cuarto con marcador hasta el momento de 6 a 0 por favor Halcones de la Universidad Veracruzón. En su segunda intercepción queda en la charla 35 para que venga su ofensiva en este tercer cuarto con marcador hasta el momento de 6 a 0 por favor Halcones de la Universidad Veracruzón. En su segunda intercepción queda en la charla 35 para que venga su ofensiva en este tercer cuarto con marcador hasta el momento de 6 a 0 por favor Halcones de la Universidad Veracruzón. Segunda oportunidad para la ofensiva de Bush. Tenemos un tiempo fuera pedido por parte del equipo de Bush. El pase es interceptado. Tiene todo el campo libre. Y se mete hasta las horas de anotación touchdown por parte del equipo de Halcones. Y vende el intento de contesto por parte del equipo de Halcones. Y el punto extra es bueno. Y tendremos un marcador de 14 a 0 a favor Halcones. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Por parte de Martínez. ¡Vamos, vamos, vamos! Segunda oportunidad para la ofensiva de Búhos. Lanza el pase y es interceptado nuevamente por la ofensiva de Halcones. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, eso va a ser muy... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sigue moviendo las piernas por la banda y consigue nuevamente el primer 10 para su ofensiva. Número cuarenta y cuatro, ganó, ganó con buena actuación el día de hoy. ¡Salvador! Un acarreo por el centro. Y vendrá tercera oportunidad para la ofensiva de halcones y dos llardas por avanzar. El pase es completo. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de halcones. Y vendrá nuevamente la primera oportunidad para la ofensiva de halcones. ¡Que no pases! ¡Que no pases! ¡Carrera! Primera oportunidad nuevamente para la Universidad Veracruz. ¡Carrera! Nadie lo detiene y se mete hasta hacer una notación. Entonces son por parte del equipo de halcones. Y vendrá el punto extra por parte del equipo de halcones. Y el punto extra no es bueno. Hasta el momento ya tenemos un marcador de 20 a 0 favor halcones. Música ¡Cubla Línea! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!